Son las trece horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Mañana celebramos el Día de Andalucía, una jornada que para unos es una fecha que supone exclusivamente disfrutar del descanso que proporciona un día festivo y que para otros es un día idóneo para reivindicar. Es muy posible también que este año comprobemos la existencia de dos Andalucías perfectamente delimitadas y que mantienen enfrentados a los territorios, aunque no siempre se basen en realidades tangibles. Así, las provincias de Almería, Jaén, Huelva y Cádiz, de acuerdo con los análisis de los especialistas, son las grandes olvidadas cuando se trata de repartir la riqueza, especialmente en cuanto a industrialización y equipamientos se refiere. Sevilla, la mayor acaparadora de todas, Málaga, Córdoba y Granada, son las mejor paradas, las que mejor paradas salen de esta lucha por lauparse a los primeros puestos. Así, por ejemplo, Córdoba ya presume, y con razón, de ser el nudo que une por ferrocarril a la comunidad. Al mismo tiempo, las inversiones millonarias que están por llegar para la construcción de las instalaciones militares de nuestro ejército, el conocido como Colce, y que estaba previsto que fuera para Jaén su sede, harán que esta ciudad atraiga las inversiones de quienes deberán atender las necesidades de las nuevas industrias que generarán a su alrededor. En el caso de Málaga, ciudad turística por excelencia, sus parques tecnológicos cuentan con un gran prestigio internacional y hasta ellos se están llegando empresas ligadas al mundo de la tecnología punta procedentes de todo el mundo. Además, cuenta con apoyo institucional para que sea elegida capital mundial de la EFRO de 2027. El hecho de que Sevilla sea la sede de la Junta y de las administraciones satélites que la acompañan, que sean miles los desplazados diariamente a realizar gestiones por la centralización administrativa y la que alberga el mayor número de empresas de toda la comunidad, la han convertido en una urbe de enormes dimensiones. En cuanto a Granada, la ciudad predirecta del turismo de clase alta, el gran almacén universitario de la autonomía, el hecho de que el ave haya por fin llegado a sus antenes, le permite disfrutar de unos accesos de 300 del país que le están sirviendo para que sus necesidades de avituallamiento aumenten y generen a su alrededor mucha riqueza. De todas formas, es la que menos ha prosperado industrialmente de las cuatro. El resto, centrándonos en Jaén, que es la que realmente nos importa y conocemos mejor, es evidente que las políticas estatales y autonómicas no le están haciendo bien con nosotros. Y no solo por el bofetón que nos dieron con la mano abierta por parte del gobierno, sino porque nos obviaron cuando se hizo el trazado del tren de alta velocidad entre Granada y Madrid, porque nuestras vías de comunicación que están por hacerlas nuevas, porque el entramado industrial está presidido por el dedicado al almacenamiento y escasamente a la fabricación, porque la desfoblación es una realidad preocupante, ya que actualmente somos la provincia que más población pierde de todo el país, con un 40%, y porque es evidente que la intención de la clase política no camina paralela a las necesidades reales de nuestra provincia. El Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación, o CDTEX, que es un centro dependiente del Ministerio de Defensa, fue anunciado en diciembre de 2022, que vendría hasta nosotros, luego de la polémica de la concesión del Colce a Córdoba, y cuya construcción se proyecta desde el año pasado y hasta el 2029. Con la duda cuestas, a no ser que un milagro lo evite. Lo nuestro parece que es quedar para servir a los pudientes, ser una provincia de servicios, de mano de obra sumisa y barata, de la que extraer sus recursos y empobrecerla para que la abandonemos. Y en eso estamos. Un ejemplo clarificador es el que más de 900.000 personas nacidas hasta ahora en la provincia queremos un poco más de 600.000. Bueno, en algo sí que somos los primeros. Gracias. Hasta mañana no. En este caso ya hasta pasado mañana, porque mañana Fuentes Horda descansa. Feliz descanso, por tanto, y hasta la vuelta. Gracias y buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Martes 27 de febrero ya tenemos aquí prácticamente el Día de Andalucía y como ya saben, puntuales a esta hora, les hacemos un repaso de la actualidad de este martes en nuestros titulares. Y comenzamos con un tema relacionado precisamente con el Día de Nuestra Comunidad, porque el Partido Socialista de Jaén ha reprochado al Gobierno de la Junta de Andalucía el hecho de que Jaén sea la única provincia que no ha recibido ni una medalla de Andalucía este año. Ahora les ampliamos cuánta cola ha traído esa polémica, pero antes vamos con los eventos que se preparan en nuestra ciudad con motivo del 28 de febrero. Y por eso hoy les traemos la conversación que hemos mantenido con Paco Arco, el presidente de la Asociación de Vecinos El Candil, que ya tienen preparadas algunas cositas para mañana. Y no nos movemos de Andújar porque la Asociación Ecuestre, en colaboración con el Ayuntamiento, celebra su segunda edición del Paseo a Caballo con motivo del Día de Andalucía y que este año empezará y terminará en el Parque Colón. También en nuestra localidad tenemos ya en marcha las decimoquintas jornadas de patrimonio que organiza la Asociación Amigos del Patrimonio, en colaboración también con el Ayuntamiento. El pasado 24 de febrero fue la primera sesión, pero en un ratito les informamos de lo que viene para que no se pierdan nada. Y vamos a cerrar a estos titulares hablando de deporte, ya que también se ha celebrado en Andújar la vigésimo segunda edición de la Carrera Pedestre, que este año ha registrado un aumento de participación. Además, también les vamos a contar cómo fue ese homenaje que se le dedicó a Tirabeque, principal impulsor del club deportivo Betis y Liturgitano. Bueno, y damos comienzo a este informativo con esas protestas del Partido Socialista de Jaén al no recibir nuestra provincia ninguna medalla de Andalucía este año 2024. Les recordamos que en las vísperas del 28 de febrero, en nuestra comunidad se entregan tanto estas distinciones, las medallas, que las otorga la Junta, además de las banderas de Andalucía que se entregan por provincia y que este año una de ellas fue para Eduardo Criado, presidente de la Cámara de Comercio de nuestra ciudad. Este, como ya les contamos, no es el caso de las medallas de Andalucía, tal y como dice el PSOE de Jaén, del que ninguno de sus miembros acudirá a la gala de entrega de estos galardones que se celebran en Sevilla. Esto es lo que dijo Paco Reyes, secretario general de los socialistas de nuestra provincia, sobre este tema. Los socialistas de Jaén le preguntamos al presidente de la Junta de Andalucía, a Juanma Moreno, qué le hemos hecho desde esta provincia, qué le hemos hecho para que su constante sea el castigo a los hombres y mujeres de la provincia de Jaén. Y el último caso ha sido con las medallas y los reconocimientos del 28 de febrero. Veinte medallas y reconocimientos para los andaluces y las andaluzas. Cinco medallas para Málaga. Dos medallas para Sevilla, Córdoba, Granada y el resto de provincias una medalla. Todas menos la provincia de Jaén. No hay hombres, mujeres y colectivos en la provincia de Jaén. Le preguntamos al señor Moreno Bonilla que merezcan ese reconocimiento de los andaluces y de la andaluza a nivel regional en una fecha tan importante como es el 28 de febrero. Y no ha sido el único miembro de su partido que lo ha hecho porque el parlamentario andaluz Víctor Torres también se ha manifestado sobre este asunto. Juanma Moreno y el Partido Popular han vuelto a despreciar, a ningunear a la provincia de Jaén. Conocemos ya las medallas por el Día de Andalucía, que ha otorgado la Junta de Andalucía. Y no ha sido capaz de encontrar entre 20 galardonados ni una sola entidad, ni una sola asociación, ni una sola persona de la provincia de Jaén. La única provincia que no cuenta con ningún reconocimiento. Esto es un desprecio absoluto. Una pérdida de respeto a la provincia, a sus asociaciones, a sus entidades. Y, por supuesto, está vulnerando algo que es fundamental, y es la vertebración territorial, la cohesión territorial de Andalucía. Un juego muy peligroso es el del Partido Popular. Ya no solo es que no invierta en autovías, en la ciudad sanitaria, en los polígonos industriales, ya es que tampoco reconoce la riqueza, la valía de los ciudadanos y las ciudadanas de la provincia de Jaén. Y desde el otro lado de esta polémica, el del gobierno de la Junta que ostenta el Partido Popular, también ha habido declaraciones en torno a este tema. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, aclaró que sí que hay jernenses que recibirán la medalla de Andalucía. Aquí lo importante es ver a quién se le dan las medallas. Y sí que hay una persona de Jaén dentro de esa medalla de Andalucía. Está la presidenta de la asociación, Daceimer de Linares, que además es la presidenta de la confederación. Y afortunadamente es de Jaén. Así que sí que hay una persona, pero yo creo que tenemos que tener altura de mira y ver no sólo a qué persona específica es en la edad, sino a qué colectivo y qué representan en Andalucía o en Jaén las banderas o las medallas. Ya veremos en qué queda esa polémica, pero ahora vamos a contarles qué eventos esperan en nuestra ciudad con motivo del Día de Nuestra Comunidad Autónoma. Y vamos a comenzar con el evento que organiza la Asociación Vecinal El Candil para este 28 de febrero. Nos lo cuenta su presidente, Paco Arco. Bueno, estamos hoy con Paco Arco, presidente de la asociación vecinal El Candil, que están preparando cositas para el Día de Andalucía, ¿verdad, Paco? Bueno, pues como siempre, como cada 28 de febrero, a excepción de los dos años de la pandemia, pues desde hace ya más de 30 años nuestra asociación celebra el Día de Andalucía con una convivencia entre sus socios. Entonces entiendo que ya una celebración aquí en Andújar con bastante solera, ¿verdad? Hombre, entiendo que sí, claro. Desde siempre, desde los años 90, pues fíjate. Y ahí seguís, ¿verdad? Y bueno, seguís ahí al pie del cañón, ¿verdad? Celebrando este día tan especial para todos los andaluces. La verdad es que sí. Y bueno, explícanos un poquito sobre la programación de este año. ¿Cómo lo vais a desarrollar? Es más o menos igual que siempre. Se empieza sobre las 11 de la mañana, sobre todo con el tema de los niños y niñas del barrio, que se hacen talleres con ellos, talleres de todo tipo. Y luego ya a partir de las 12, 12 y media, se interpreta el himno de Andalucía, se dicen unas palabras, siempre evocando la jornada del Día de Andalucía. Y a continuación ya pues lo que es la convivencia en sí, ¿no? Que consiste primero en un canto, luego una paella, luego el cafelillo, no falta el baile. Hay algún aficionado voluntario que siempre se lanza a cantar algo. Y en fin, se echa la jornada hasta la tarde y ya está. Es muy simple, vamos, que tampoco... No falta la animación, ¿verdad? Porque si hay gente ahí bailando, cantando, bueno... Sí, 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 claro. Es una jornada festiva, ¿no? Claro que sí. Sobre todo. Y bueno... Porque para... Ajá. No, que te iba a decir que es una jornada festiva principalmente porque para reivindicar y demandar tenemos 364 más días del año. Este año uno más, por cierto. Efectivamente, tenemos un día más así de regalo. Y bueno, ya veo que habéis pensado en todo porque también están los pequeños, los más pequeños, también lo habéis tenido en cuenta. Claro. Porque hay muchos socios de la zona que tienen niños pequeños y eso y de siempre también, pues, se hacen actividades con ellos. Y las actividades, bueno, son, entiendo, manualidades o cositas así. Sí, exactamente. Manualidades, cuentacuentos... Es que no me acuerdo ahora, pero son varias cosas las que hacen los niños. Además, eso lo hacen con una empresa que se dedica a esos temas, que es la empresa de Mi Planeta, ¿no? Que participa siempre en cosas de niños, en las ferias y en muchos sitios. Y las contratamos y son los que se encargan de distraer a los niños a lo largo de toda la mañana, hasta las dos o las tres de la tarde. Que acaban, que les ponen allí un aparato de estos hinchables y los niños ya acaban allí jugueteando y pasándoselo bien, ¿no? Claro que sí, para luego llegar a la cama y dormir a gusto, vaya. Exactamente. Y bueno, ya nos adelanta un poquito el menú, va a ser una paella, ¿no? Me imagino que la cocinará alguien de la asociación. Aquí todo lo hacemos voluntario y voluntaria de la asociación. La paella, que es para unas 300 personas aproximadamente, igual que los cantos, igual que los cafés, todo. Todo lo hacemos nosotros. Eso además se valora mucho, Paco, que voluntariamente pongáis eso al servicio. Entiendo que de cualquier andujareño o andujareña que se quiera acercar, ¿verdad? Pues lo sentimos mucho, pero eso es materialmente imposible. Ya nos gustaría, ¿no? Pero tenemos muchos socios, los socios tienen además sus hijos, tienen sus compromisos también y ya te digo, nos hemos juntado más de 300. Nosotros no tenemos infraestructura para más. Ojalá la tuviéramos para más porque tenemos que andar pidiendo mesas, además de que tenemos nosotros algunas. Tenemos que andar pidiendo sillas, tenemos que andar contratando unos bates portátiles, en fin. Es un laberinto. El tema de la bebida, son muchas cosas y ya nos damos abasto a más. Ya no le da uno. Lo tenemos, estamos en ese sentido, lo sentimos mucho, pero la verdad es que estamos totalmente desbordados. Totalmente comprensible. Ya son ustedes bastante personas. No, es que, claro, la asociación, aunque es el casco antiguo de Andújar, Candil, que no es el Candil. El Candil significa casco antiguo de Andújar, que era Disturgi. Disturgi, Candil. Así, que aprovechamos que además tiene sintonía con el clásico y el antiguo Candil, con el que se alumbraban nuestros antepasados, ¿no? Efectivamente. Y esto empezó siendo una cosa prácticamente familiar, de vecinos de una calle o dos, que nos juntábamos para el día de Andalucía. Empezábamos con la candela, hacíamos la candela. Luego sí quedaba algo y eso, como era siempre, primero de febrero y tal, ya quedábamos para el día de Andalucía. Claro. Y eso, pues, se ha desbordado. Se han apuntado a la asociación muchas familias, que no son del barrio, que son de otras zonas de Andújar. Y, claro, no las puedes tampoco decir que no, por varias circunstancias. Y ya te digo, ojalá pudiéramos hacer una invitación para toda Andújar, pero... Pero si se quieren acercar por allí, que nos vean, vamos, que vean el ambiente que hay y eso. Pero decir que se vengan allí a echar la jornada es prácticamente imposible. Es más complicado. Sí, sí. Es complicado, sí. Y ya, Paco, también le quiero preguntar, ¿tienen alguna otra actividad próximamente o ya la cosa se calma? Bueno, lo que son actividades de la asociación, empezamos el año teniendo la Asamblea General, que hay que hacer todos los años, luego hacemos la Candela, que ya se hizo, ahora tenemos esta actividad, luego tenemos, que unas veces la hacemos en primavera y otras en otoño, una marcha saludable, que salimos a dar un paseo de 4 o 5 kilómetros y luego acabamos con un desayuno saludable, a base de frutas, zumos, un pedacillo bacalao con su pedazo de pan y aceite. Muy bien, sí soñó. Y hacemos un viaje también, es decir, tenemos una serie de actividades que, bueno, y aparte pues las reivindicaciones normales del día a día, de que si hay una farola a pagar, que si por esta calle no pasa el que limpia la calle, en fin, lo cotidiano. Lo cotidiano de cuidar el baño. Y ese es el día a día de la asociación, sí. Y ya Paco, para terminar, le quiero preguntar una cosita ya a título personal, ¿qué es lo que usted más disfruta de este día de convivencia? Yo, pues, va a que la gente se lo pasa bien y que no hay ningún problema, que sea una jornada para disfrutar y que si, por lo que sea, tardamos, ¿no? Se origina que tengan que esperar para el canto, lo que sea un poco, que no se ponga a la gente nerviosa que hay tiempo para todo. Claro, que no se preocupen que llegue. Y eso, claro, eso es. Pues muy bien, Paco Arco, muchísimas gracias por atendernos. Nada, siempre a vosotros. Espero que disfruten muchísimo esa actividad, que pinta muy bien. Y bueno, nada, pues eso, a disfrutar y a pasar un buen día en convivencia con todos los vecinos. Muchas gracias. Gracias Radio Andújar siempre. A vosotros siempre. A vosotros siempre. La concentración previa a este segundo paseo a caballo será en el Parque Colón a las once y media, con un posterior recorrido por las calles de Andújar y luego finalización en el mismo punto de salida, ofreciendo así, tal y como destacan desde la Asociación Ecuestre, una magnífica oportunidad para un día de convivencia entre caballistas y visitantes. Una vez haya terminado este paseo, habrá un espacio habilitado para poder disfrutar de un día de convivencia en el que los visitantes podrán tomarse algo mientras escuchan el grupo de música Anhelo. Y vamos ahora con otro tema, y es que ya han dado comienzo las decimoquintas jornadas de Patrimonio en Andújar que organiza la Asociación de Amigos del Patrimonio junto con el Ayuntamiento de nuestra ciudad. La presentación se hizo el pasado sábado 24 de febrero por Luis Pedro Pérez, presidente de la Asociación, quien estuvo acompañado por el concejal de Patrimonio y Teniente Alcalde, Manuel Fernández Toridio. Ambos destacaron la alta participación de estas jornadas en una sesión que tuvo la conferencia del alfarero Pedro José López sobre la tradición de la cerámica en nuestra ciudad y en la que se habló de creaciones características de Andújar como el pitico de barro, el caballito o la jarra grotesca. Ceramista, su última profesión, yo lo he conocido siempre como músico y compositor. Bien, nos va a ilustrar... Bueno, llama pregonero, que creo que es uno de los mayores honores que se puede hacer en la ciudad de Andújar. O sea, es pregonero de Nuestra Señora de la Cabeza. Nos va a ilustrar sobre los caballicos, no caballitos, sino caballicos de Andújar. Este pitico tan singular, que creo que es único. Ninguna otra ciudad tiene algo parecido. Y como dice nuestro consejal, yo tampoco voy a extenderme mucho, puesto que la jornada es muy larga. Y tenemos otra ponencia. Te damos la palabra para que nos ilustres, como tú sabes. Pues muchísimas gracias, Pedro. A mí me da un montón de alegría, mucha alegría veros aquí, sobre todo a muchas caras conocidas y muchos compañeros de profesión, en activos, retirados. Esto está abierto a cualquier conocimiento que cada uno podamos aportar. Y os daréis cuenta a lo largo de la propia charla. Yo he intentado, en estas diapositivas que vamos a ir viendo, he intentado en un principio hacer una pequeña reseña histórica, porque yo no soy historiador, ni lo pretendo, y sé que hay muchas más personas que conocen este escrito y estas cosas más que yo. Pero sí, bueno, conviene un poco abrir esa puerta primera, de donde puede provenir esta ancestral tradición, como son los caballicos, los piticos de barba. Veremos también a muchos de los alfareros y piteros, que yo así los llamo, porque no todos los que hasta ahora han hecho caballicos se han dedicado exclusivamente a vivir de la cerámica como profesión, sino que esporádicamente, sobre todo, ya sabéis, en la primavera, con la romería de la Virgen de la Cabeza y con la feria y con todas esas fiestas más tradicionales, pues era costumbre de vender caballicos, pitos y recuerdos, cerámica en general, recuerdos de la Virgen de la Cabeza, en el caso de romería, o del propio Andújar en sí, en otra. La próxima sesión, para que no se la pierdan, será el próximo 9 de marzo. Los interesados en asistir pueden realizar las inscripciones por correo electrónico a la dirección museoarqueológico.andújar.es, por teléfono al 953-500-603, o en persona en el Palacio de los Niños de Don Gómez. Y vamos a cerrar este espacio informativo hablándoles de deporte porque se ha celebrado la XXII Carrera Pedestre en nuestra ciudad y la segunda subida en bicicleta Sierra de Andújar. Esta edición ha registrado, además, un aumento considerable de participantes que ha superado los 250, habiendo venido hasta Andújar para tomar parte de la carrera más de 200 corredores y más de 50 ciclistas. Y dentro del apartado deportivo también queremos aprovechar para traerles, al menos, una parte del entrañable homenaje que se le dedicó el pasado domingo al principal impulsor del club deportivo Betis y Liturgitano, Antonio Salasequera, al que conocíamos cariñosamente como Tirabeque. Como bien dijiste, Manuel, yo creo que hoy este memorial se lo merecía él y en todo su recuerdo, la verdad, que este día se lo debíamos. Como tú bien dijiste en una entrevista anteriormente, yo creo que también este partido también lo hemos ganado. Y bueno, agradeceros a todos por vuestra asistencia, tanto los jugadores que habéis juntado por parte de Liturgit, por parte del Betis de los años 90. Y bueno, ahora vamos a hacer el homenaje realmente al que se le debe y a su memoria. Bueno, pues como bien ha dicho Antonio, esto es de él, de Antonio Sala. Esto es de Antonio Sala, Sequera, ¿vale? Y la verdad que esto se lo merecía a él. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido, pues eso, darle un recuerdo y espero que nos esté viendo desde el cielo, ¿vale? Porque para mí, la verdad, ha significado mucho. Aparte de haber sido presidente y entrenador, ha sido un padre futbolístico para mí, en lo poco que he jugado, en las categorías inferiores de, vamos, de Betis y Liturgitano. Y nada, pues, quiero que todos mis compañeros que están aquí se pongan aquí para que lo vean todos los que hemos colaborado. Somos una familia, somos Herbetis y Liturgitano y Liturgis. La verdad que Rafa Cruz ha sido también otro promotor a mi lado, con sus compañeros. Pues nada, quiero que también diga unas palabras porque me ha ayudado por el otro parte, porque esto ha sido muy complicado. Por nuestra parte, el Betis, de los noventa, aquí el Presi y Rafa, por parte de Liturgitano. Un aplauso. Bueno, buenas tardes, porque ya son tardes. La verdad que no ha costado a muchos terminar la pachanguilla esta, pero bueno, ha sido un día bonito después de juntarnos después de tantísimos años algunos. Y la verdad que queda para nosotros, pues bueno, es una alegría de ver a chavales desde el 95, del 96 que jugábamos y jugar hoy, aunque algunos hemos terminado para el rastre. Pero bueno, ha sido bonito y nada, por Antonio, pues se lo merecía este homenaje y desde el Betis, pues claro, pues también hemos sido partícipes de este día, junto a su hijo, su familia y bueno, y se lo debíamos de verdad todo el pueblo de Anduja, que por él existe el Betis desde que se refundó por el 93, por ahí. Y nada, y la verdad que es un día bonito para ellos y muy merecido. Ahora quiero también que Antonio, su hijo, diga unas palabras. Buenos días, buenas tardes ya. Quisiera empezar agradeciendo a todo el mundo que se ha volcado en la causa, medios de comunicación, personas, ciudadanos de la ciudad de Anduja, Junta Directiva, cualquier persona que ha estado siempre ahí colaborando desinteresadamente por este evento tan bonito y tanto mi familia como yo simplemente deciros que muchas gracias. Muchas gracias porque él está hoy súper, súper orgulloso de lo que se ha hecho hoy aquí. ¿Vale? Así que daros las gracias a todos. Gracias. Bueno, yo también quería agradecerle que toda esta semanilla en cuanto yo he echado el teléfono porque sí, es verdad que él fue el que fundó esto y el que realmente dijéramos fue un gran proyecto que hizo Deportivo y bueno y he querido juntar aquí a todos los que hemos pasado por aquí en diferentes directivas, presidentes y demás, pues luego he querido reunir aquí a todos y agradeciéndoles que en cualquier momento en cuanto yo lo he llamado por teléfono pues no había ninguna duda y lo tenemos aquí todos que vayan pasando a Ana Isé voy a voy a voy a nombrando uno a uno a Pepe Antonio Torres que fue presidente también Juan Carlos Cantudo Juan Serado Antonio Galvez Pepe Payarga o al contrario me sé mi qué Luis Granero Fefo Manuel Cardenia y bueno y el que conocemos todos como como Monchino José Ramón si es verdad que ha faltado gente y por ejemplo como Lucas que por motivo de tenía un viaje ya proyectado y no ha podido asistir aquí Fe Noy que me ha costado muchísimo trabajo intentar convencerle pero el pobre me decía que no se encontraba en en el estado que a él no podía bajar vale pero bueno yo sé que 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 sinceramente está aquí y esto también es agradecido vale pues bueno un aplauso para ellos de verdad y desde esta casa nos sumamos también a ese recuerdo tan bonito para terminar este informativo ya saben que si se han perdido algo de nuestra programación lo pueden escuchar donde quieran y cuando quieran desde nuestra aplicación y que pueden seguir conectados a la actualidad desde nuestras redes sociales muchas gracias como siempre por estar al otro lado de la radio y pasen un muy feliz día de Andalucía Radio Andújar profesionales al servicio de la información y y y y y y y y Gracias.